Allá vamos Y se sigue por aquí Para imbalabas pasar ¿Será que? Por ahí no podemos pasar ¿Qué hemos visto? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Soy otra vez el ascensor ese? Pues nada Volvemos al cuerpo ¿Cómo vuelvo? A ver, ya estoy He vuelto Dejadme pasar, esclavos ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Este cristal protege a todos los habitantes de este refugio Este cristal contiene enormes poderes Que podrían ser muy útiles a un tal Overlord Balbaron No tengo muy claro cómo hacer esto ¡Bermelos! 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 ¡Gracias! Vale, tenemos una cosita De color Ah, no puedo llegar Que mal Pues no sé cómo es nada esto Ah, pues sí Muy bien O sea, hasta que no destruya la ciudad La estatua no se acabará Vale, aquí tenemos un problema Necesitamos padrículos Vale, ya lo tenemos Por aquí no, ¿no? Ah, sí Perdón por espacholarte la cabeza Vale, los rojos van al rojo Busque la forma de salir de este horrible lugar Y lleve la colmena a la ver Vale, ahora sí Y el resto A romper cosas No vamos a malajar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 No, que difícil Concentraros Ahora Y ahora nos vamos ¿No? ¿Qué es esto? La colmena Y vale, no siento que nos vayamos para abajo Así que vamos a A la verna Tenemos que ir a la forja Apaleador de hadas Tiene música Eso no rima, lo sabes Vale, la forja es este Como ya tenemos los vermejos Podemos construir armas, armaduras Lo que no sé exactamente Cómo se consiguen las recetas Pues que vamos Subiendo del nivel Flor Bermejo se ha activado la forja Oxidio está todo emocionado Recoja piedras de la forja Durante sus viajes Para poder crear más objetos Veamos que le ha preparado Oxidio Pues la forja es esto Pero no sé exactamente Es de dónde se utiliza Aquí Ah, estas son las armas Que tenemos Garrote infernal Y reprendedal Creo que esta es la que tenemos ¿No? Y usa piedras de las rojas O sea, podemos hacer las dos armas No sé si llevo alguna apuesta Que llevo Ah, llevo un hacha ¿No? Sí Y podemos hacer Aparte del hacha Una espada O un garrote Con este Estunea Y con este corta Vale Vamos a acertar Eso vale El dinero Entiendo Que metes minion Los funde Y crea un arma Con los minions Vale Y aparte de la pasta Claro Y la otra Que tenemos Para fabricar Requiere Diez Tenemos Suficiente Pues vamos a crear Que crea Vaya tela Usa La vida De diez Debiros Dinero Y Cristales Vamos a fabricarla Material Material para El mango Imagino ¿No? Vale Y para armarnos Tenemos que ir al armario Y aquí tenemos esto Armadura de esberro Se me ha salido Que es la que tenemos Casco de esberro Armas Tenemos tres El hacha de los esberros Quiere cambiar de armas Garota infernal Y rebanadora Voy a llevar la espada Vamos a equipar esa Guay Grande No tengo armaduras Así que Tengo muy claro Si se puede Hacer la armadura En otro lado O hay que avanzar Un poco más en el juego Porque tenemos que son armas ¿Veis? Ya no iba nada más Pues nada Nos vamos para afuera Vale Siguiente misión Nos dice que Quitemos las barreras de fuego Para poder entrar A Ciudad de Oro Así que Vamos hacia allí Ya tenemos Los minions de fuego Y los de combate marrones Así que Lo que decían los aldeanos Era cierto El niño brujo Abuelo Pues no te creas Que vas a poder Entrar aquí Mis tropas imperiales Se pondrán en acción Para acabar contigo Y con ese ejército De ratas Tal vez esto sea Una cloaca de mala muerte Pero se trata De mi cloaca De mala muerte ¿Te enteras? Es mía Hasta que llega yo Hormen filas Mirmes A ver Esas agañas Los cerebros De estos humanos Parecen fáciles De manipular Como los esbirros La clave está En el jefe Limítelo Los vermejos Acabarán Con esas barreras Enseguida El momento De la venganza Se acerca Parduzco Parduzco Mucho cuidado Es difícil Sembrar el pánico Y causar estragos Con un palo clavado En la trepa Ya, ya Ahora que tenemos por aquí Perfezco 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 Miren Están más nerviosos Que una matulada De bollos Debollados Ahora será mucho más fácil Niquelar Parduzco Parduzco Vale Vale Se acabaron Las barreras Parduzco Parduzco Vale Zona despejada Vamos a seguir Seguimos Riendo a la zona A ver Que nos encontramos ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? vale estaba fijando un poco la zona y parece que solamente está este camino aquí hemos despejado un poquito no sé qué es pero vamos a llevarlo bueno ya lo llevan ellos no sé qué será eso una pirámide como roja con esta piedra de la forja podrá conseguir nuevas fórmulas qué ilusión le va a hacer auxilio armaduras o armas son recetas básicamente se va a ir por aquí la mayoría de los humanos no soporta ver arder a otros humanos por el olor o los vermejos podrán hacer un buen asalto y 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 armaduras Un conejo Hay cosas No le gusta No, parece que a eso no le gusta Pues nada, vamos a ver dónde va esto Un conejito Vale, a ver quién tenemos Al jefe Es mío Alma de fuego Hay cosas que brillan Hay cosas que brillan Una espadita Allí hay algo brillante Envíe los espirros a esa máquina ¿Esto qué es? Y dónde están los soldados ¿No pueden los soldados? Si no hay nadie Oh, Dios mío Si están ahí Vale Vale No Vista 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, me gusta ese sitio ¡Suscríbete! 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 No podemos subir No podemos subir Esto es una especie de mina